Extra Urgente Este es el plan del Patriota Para restaurar el poder El Partido Republicano de la Cámara de Representantes Lidia con quien acusar primero El Patriota dice que no tenía ningún documento En la grabación de audio Extra está sucediendo ahora Según los informes El presidente Patriota planea recuperar Un poder presidencial Que le permitiría recortar el gasto Si es reelegido Informa un medio El Patriota dijo recientemente Durante un mitin en New Hampshire Que restauraría el poder de incautación Y dijo que muchos de ustedes No saben que es eso Según la Biblioteca del Congreso No existe una definición Para este término En los estatutos O en la jurisprudencia de la Corte Suprema Pero una definición posible Describe la acción O la inacción del poder ejecutivo Que resulta en una demora O negativa a gastar los fondos asignados Ya sea no hay ley Que autorice la retención La Ley de Control de Confiscación Y Presupuesto del Congreso De 1974 Requiere que el presidente Pida al Congreso Que rescinda los fondos asignados Pero el Congreso No tiene la obligación De votar sobre esa petición Las fuentes le dijeron a un medio Que el Patriota Planea impugnar esta ley En los tribunales Y en su defecto Presionar a la legislatura Para que la derroje El Patriota le dijo Al medio de comunicación En un comunicado Que la incautación Es la clave Para reducir La inflada burocracia federal Sin dejar de hacer Todo lo que Estados Unidos Necesita y más Agregó Este poder constitucional Del presidente Nunca debería Haber sido restringido Pero lo recuperaré Y lo usaré Para detener la inflación Y controlar El gasto federal El presidente Patriota Tomará medidas audaces Para erradicar Los hechos dudosos El despilfarro Y el abuso Cuando regrese A la Casa Blanca Escribió la campaña Del Patriota En un comunicado El día de ayer Hay cientos De miles De millones De dólares En eficiencias Y ahorros Que podemos exprimir De la inflada Burocracia federal Sin dejar de hacer Todo lo que Estados Unidos Necesita y más El presidente Debe tener La capacidad De hacerlo Y el poder De incautación Es la clave El presidente Patriota Usará esta autoridad Para detener La inflación Desmantelar El estado profundo Y controlar Con firmeza El gasto federal De otro lado Los republicanos De la cámara Están muy ocupados Con posibles Investigaciones De juicio político Que van desde Yoen Hasta el fiscal General Mary Garland Y el secretario De seguridad Nacional Alejandro Mallorca La pregunta La pregunta Con la que están Lidiando es ¿A quién primero? En mayo Y junio Los legisladores Republicanos Presentaron 11 resoluciones De juicio político Informó Un medio Que cubren A Joe Guirnalda Mallorcas El director Del organismo F Christopher Gray Y Matthew Graves Fiscal federal Del distrito De Colombia La representante Marjorie Tyler Green Republicana De Georgia Patrocinó Cinco De esas Resoluciones El comité Judicial De la cámara De representantes Ha estado Investigando El uso De instrumentos Del departamento De justicia Y el organismo F El comité De supervisión Y responsabilidad De la cámara Está investigando Denuncias Por parte De Joe Y miembros De su familia Y el presidente Del comité De seguridad Nacional De la cámara De representantes Mark Green Republicano Por Tennessee Calificó A Mallorcas De abandono En su deber Y está investigando Para redactar Una investigación De juicio político El presidente Kevin McCarty Republicano Por California Tuiteó Que si las Acusaciones De un denunciante Del IRS De que Garland Impidió Que David Weiss El fiscal Federal De Delaware Siguiera Investigando A Hunter La cámara Iniciaría Una investigación De juicio Político Contra Garland Quien ha negado Tal reclamo Pero un medio Informó Que McCarty Es cauteloso Porque no quiere Que el juicio Político Se ha visto Como un esfuerzo Político Como lo fue Para el presidente Patriota Recientemente Dijo Dijo Que tales Esfuerzos Tienen Que alcanzar El nivel Constitucional Del juicio Político El artículo 2 Sección 4 De la Constitución Establece El presidente El vicepresidente Y todos Los funcionarios Civiles De los Estados Unidos Serán Destituidos De sus Cargos Por acusación Y condena Por hechos Negativos Sean graves O menores El 13 De junio La representante Lauren Weber Republicana De Colorado Puso las Ruedas En marcha Al presentar Una resolución Privilegiada Sobre artículos De juicio Político Contra El administrador De Estados Unidos Por su manejo De la crisis En la frontera Sur En lugar De llevar La resolución Al pleno De la cámara Donde no se esperaba Que fuera aprobada Se enviará Para su revisión A los comités Judicial Y de seguridad Nacional Comenzamos Esta investigación De cinco fases Investigando Lo que creo Que son los fracasos De Mallorca Dijo Green A un medio Recién comenzamos La fase De abandono Del deber Hace una semana Hemos tenido Una audiencia Del comité Hemos tenido Dos audiencias Del subcomité Estamos haciendo Nuestras entrevistas Transcritas Con todos Los jefes De sector Y cosas como esta Ahora La cámara Obviamente Nos ha pedido Que agreguemos Las acciones De Joey A las cosas Que estamos Investigando Lo haremos Con seguridad El representante Clyde Higgins Republicano Quien presentó Una resolución El 6 de junio Para acusar A Mallorca Le dijo A un medio Que los fundadores Pusieron Intencionalmente Un listón Alto Para su uso Creo Que deberían Someterse A un debate Completo Adecuado Y vigoroso Ante los comités Asignados Dijo Los fundadores Establecieron Los umbrales Más altos Para la acusación Y tenían La intención De que fuera Casi imposible Acusar A un presidente Y muy difícil Acusar A una secretaria De otro lado El presidente Patriota Dijo que estaba Sosteniendo Hojas de papel Al azar Sin revelar Documentos Clasificados Durante Una grabación De audio En la que Se le escuchó Mencionar Material Clasificado Diría Que fue Bravuconería Si quieres Saber la verdad Fue Bravuconería Dijo el Patriota A un medio Estaba Hablando Y sosteniendo Papeles Y hablando De ellos Pero yo No tenía Documentos No tenía Ningún Documento Acabo De sostener Un montón De Mi escritorio Está lleno De papeles Tengo Documentos De 25 Cosas Diferentes Agregó El Patriota El lunes CNN Transmitió Por primera Vez La grabación De audio En la que Parecía Que el presidente Patriota Describía Planes Militares Una Transcripción Parcial De la grabación Parece coincidir Con una parte De la acusación federal De 37 cargos Del fiscal especial Jack Smith Contra el Patriota Que describe Una reunión Entre el Patriota Un escritor Un editor Y dos miembros De su personal En julio Del 2021 Durante la reunión Hablaron Sobre el plan Mientras Entrevistaban Al Patriota Para un libro De memorias Sobre su exjefe De personal Mark Medaus En la grabación El Patriota Dijo que el presidente Del Estado Mayor Conjunto El general Mark Milley Fórmuló Un plan Contra el país De IRE A pesar De las afirmaciones Reportadas Por los medios De que Milley Temía que el Patriota Comenzara un hecho Con ese país Acabo de encontrar ¿No es asombroso? Esto gana Totalmente mi caso Ya sabes Dice el Patriota En la grabación De audio Excepto que es Como altamente Confidencial Secreto Esa es Información secreta Mira esto El Patriota Luego dice Estos son los papeles Esto fue hecho Por los militares Y me lo dieron Creo que probablemente Podamos Verdad Un orador Anónimo Responde No sé Tendremos que ver Tendremos que tratar De encontrar Un Desclasificarlo El Patriota Interrumpe Antes de agregar Mira Como presidente Podría haberlo Desclasificado Ahora no puedo Ya sabes Pero este sigue siendo Un secreto Dice el Patriota Durante la entrevista Del martes Se le preguntó Al Patriota Si se arrepentía De la forma En que había manejado Documentos Clasificados No No me arrepiento Dijo Yo no tenía Un documento Clasificado No había ningún Documento Clasificado En mi escritorio El Patriota Enfrenta Un total De 37 cargos De hechos graves Por su manejo Por su manejo De documentos En su resor Mar a lago Incluida La violación De la ley Federal De vigilancia Y otros Estatutos Federales Por presuntamente Hacer declaraciones No reales No mostrar documentos Y conspi Para obstruir La justicia Los agentes Del organismo EFE Allanaron Mar a lago En agosto Del 2022 Y confiscaron Más de 11.000 Documentos Y fotografías Y marcas Clasificadas Y alrededor De 100 documentos Marcados Como clasificados O de alto secreto Sin embargo El Patriota Ha dicho Que desclasificó Los materiales Cuando dejó El cargo El Patriota Dice que no le preocupan Las grabaciones De audio Dijo que La publicación De la grabación De audio Equivalía A una interferencia Más que cualquier Otra cosa Pero una vez más Dijo que no había Indicios De que hubiera Actuado De manera Inapropiada Con documentos Clasificados El medio FOX Le preguntó Al Patriota Si le preocupaba Que su voz Apareciera En la grabación Mi voz Estaba bien ¿Qué dije mal En esas grabaciones? Ni siquiera Vi la grabación Todo lo que sé Es que no hice Nada negativo Respondió El Patriota Teníamos Muchos papeles Muchos papeles Apilados De hecho Escuchas El crujido Del papel Y nadie Dijo Que hice Algo malo Aparte De las noticias No reales Que por supuesto También son FOX Ese medio Luego le preguntó Al Patriota Si estaba Al tanto De alguna Grabación De audio Adicional Relacionada Con su manejo De documentos Clasificados No conozco Grabación Ninguna Por la que Debamos Preocuparnos Porque no Hago las cosas Mal Dijo el Patriota Hago las cosas Bien Soy una persona Legítima Si bien Afirmó Que actuó De manera Apropiada Con los documentos Del gobierno El Patriota Hizo referencia Repetidamente Al descubrimiento De documentos Clasificados En posesión De Joey Así como Las afirmaciones De que La familia De Joey Participó En negocios En el extranjero